Estamos aquí ahora en la dependencia de Guillermo Otro momento de encuentro Conmemorando el invicto de Belgrano Otro día más Otro día Otro día Uno atrás del otro Estas épocas de pandemia nos favorecen Acá tenemos Carlito, Claudio Por en cuanto son chorizo Fuego, fuego Me hace acordar A esos momentos De nuestros Luais Y allá toda la turma La mujerada Hola, hola a todos Besotes Bueno, la casa de Lille Pa' qué te voy a contar Un lugar hermoso Gigante Acá está el mate Las fieras Las fieras Cosas lindas El pan de mi acá Como estuve bien Cuidándonos todo Protegidos Mucho alcohol No es gel No es gel No es gel Pero bueno Tampoco Son perfectos Hace un tutorial Ahí Cómo se hace Dale Contá cómo se hace Hace un tutorial Mirá vos Una manteca Una manteca No, es un chorizo Dice el otro El humor de los tipos Sacale el hilo Si no te pierdas la salida Y ahora lo tenemos también al Paco Aquí Mostrando ahí Mierda Hasta luego ¿Tú probaste? ¿Tú probaste? Sí No, ya Me hizo el boludo Que no lo había probado Dice Es que vos lo hiciste Qué rico Para repetir Qué rico Aquí el chorizo Aquí el chorizo muy chiquitito, estoy cortito entonces dijo no, les voy a conseguir un bote y él dijo, estás filmando la historia no, 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 no el inicio, el inicio el inicio, el inicio el inicio nomás, después sigue pero había que grabar el momento bueno, y ahí en eso me tratan bueno, ya pasó un tiempito este es el pechito, el pechito no va a matarme el cerdo mágico, mágico que todo producido por la parcería Claudio y yo y yo, es una manera que tengo de bautizarlo al Guille trabajo feo aquí, bastante acá está el equipo de los machos y ahora voy a hacer una una panora de las chicas muy bien ahí por el aislamiento social me gustó la separación un metro, metro y medio todo el mundo no estoy haciendo esto porque no es para publicarlo porque llegamos a la pileta nos muestran el Facebook no, va al YouTube nomás lo pongo en el YouTube es que nadie lo conoce y este es un momento inédito que estamos viviendo acá es un momento casi en extinción son los últimos 10 años antes de aquí lo que ya soñamos de aquí unos 10 años se cumplieron nuestros sueños nuestros objetivos uuuh boludo que pasó che muy bien muy rico todo continuo claro hay que hacer una especie de en cuanto hizo vamos vamos porque después viene Stanley Kubrick y a Spielberg y me dicen no, no fue nada de Dai el Ai o no sé qué no, no mucha azúcar mucho ¿te acordás de la Tab? no, la Tab boludo gente loca y vos debe decir que está permitido con un escucha, escucha con Pepsi ¿juega? eso ni en pedo no no, yo sé sí, a mí no me importa nada yo tomaría un 82 un 118 ¿cuál es el otro? no, no el 1882 ese sí para mí y el helado con una Pepsi una Pepsi Pepsi con una Pepsi te digo ni Pepsi zafa ahora que bebe ahora que bebe ahora que bebe ahora que bebe vamos Pirucho estamos todos hinchando por vos pero Pirucho está en inferioridad de condiciones boludo, no durmió la siesta casi, casi el tiempo pues así así, mirá así así ponen los dedos acá así ponen los dedos acá así el son espera escuchá, me estás jugando por plata que asco bueno todo eso que asco bueno esto es así no siempre se gana Pirucho vamos a tratar de olvidarnos de esta depresión te veo ahí medio ah bien no es por la tristeza haber perdido vos sos un ganador nato todos los días ah bien mi vida es una pérdida habla 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 contá al pajorcito de maicel al pajorcito de maicel como era lo de la secundaria lo de la escuela esa boquita vamos mirá lo que había acá hasta luego mirá este aquí este aquí es de hojaldre con dulce de leche adentro ¿qué le iba a poner? dulce de urano ¿qué le iba a poner? dulce de leche hasta luego un 10 de octubre ¿qué le iba a poner? jesu y nazare jesu y nazare jesu y nazare oh dios me gustó? No, 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 no. ¡Qué rico! ¡Qué rico esto! Por el amor de Dios, ¡qué rico! ¡Qué rico! y poquitos cero grasas trans todo el aire todo el aire sin gluten todo el sol y en la organización cuyo jugue el pato y grita 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.